El rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, Francisco Javier González Madariaga, rindió su segundo informe de actividades, en el que dedicó gran espacio para destacar la labor de los trabajadores académicos y administrativos en el tránsito y adaptación a la virtualidad. Agregó que si bien ya se tenía contemplada la pertinencia de programas a distancia, se seguirá priorizando a talleres y laboratorios. Durante la pandemia de COVID-19, el CUAD ha trabajado en labores comunitarias para apoyar en la vacunación de más de 30.000 jaliscienses. Asimismo, 166 de sus trabajadores donaron una parte de su sueldo para otorgar despensas a estudiantes que tuvieron dificultades económicas debido a la contingencia sanitaria. Es así que el rector Francisco Javier González hizo espacio en su informe para agradecer. Hoy afirmo que agradecer es el verbo adecuado para dirigirnos a nuestras comunidades, a quienes han enfrentado la calamidad de salud pública y sus impactos. Agradecemos sinceramente a nuestros investigadores y docentes por su tenacidad y empatía, al trasladar sus enseñanzas a otros formatos y continuar acompañando en su formación a los estudiantes. Agradecemos a nuestros alumnos y alumnas por sus esfuerzos y dedicación en estas condiciones extraordinarias. Por otra parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, habló sobre la implementación de los nuevos códigos de ética y conducta de la red, donde se busca proteger a la comunidad universitaria de violencia de género y acoso, por lo que hizo un llamado a que los estatutos no queden en letra muerta y sean acatados. Claro que nos permita que no haya impunidad en caso de que sucedan actos de violencia, en específico la de violencia de género, el acoso, el hostigamiento, que en este mismo auditorio hace un año las jóvenes estudiantes de este campus nos exigían, y creo que con justicia, a todas las autoridades que actuáramos. Y yo hoy, qué bueno que ya no tenemos que estar con una manifestación en este centro, pero hay que reconocer que estas universitarias que el año pasado nos decían en el CUAD urge que la universidad esté a la altura del reto. Yo quiero invitar a toda la comunidad a que este cambio normativo no sea letra muerta, de nada sirve tener una norma si esto no cambia las conductas del día a día en cómo nos relacionamos los universitarios. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Alicia Presa.